Música 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 Original 90s rock and move in general, negro joker Kill a sound with the raster tight rock, imp on the mic Up on the kington cloud with 6C2 Street warrior vibes, keepin' it Gangsta, with caster style Macho, Bombocla BOOM Intro matando como serial killer Flow cabrón, show a Batman, BOOM Tiquila, producto de calle Esto cosa fina como Plena panameña, mierda Asesina, Madrid, Barcelona Matamos el game, ni vieja Ni nueva, aquí solo la creme Que ladren las perras, chibatas Kill them, la envidia Y el ego nos da de comer Ni poser, ni mierdas, vida Real, Alex, Fabián Y cuatro samuráis Esquil asesinos, mis barras Maitai Senda del guerrero This is my life Sonando en el guero Solo por amor Vacilo porque puedo Lo entiendas o no Desde los noventa La música un don El barrio nos conoce Tus obras, cabrón Mira que hay nueva escuela Tirando blow Expande la conciencia Y sana el corazón Aquí no hay competencia Entre hermanos, no Debería haber robado Pay attention Do the show The light will win The fault will fall And the truth will be clear The bling will Serematis When there's a need Mica doble vida Miquelín Tras la calamidad Fuerte se me verá Para que duerse Aunque el actor No puede jamás Firme no romperá Canto a la libertad Con titanes del hip hop Salgo del callejón Flambapapapapa Nadie nos va a parar La guerra es espiritual Y el sonido no es normal Siente la voluntad Del pobre Tras mi cantar Al despertar del vilo Solo queda coronar Lo que me gusta es un buen ritmo Entre tú y yo Si es con estos tres mejor Así sobra el flow Sé que el destino nos unió Con una misión Y es reventar los dos Fracasar no es una opción Todo en contra Un cabrón en las sombras Me trae la luz el compa Amor for my people Revolución del sonido Como santo y tito Va de al distrito Quien entendió, entendió El desarrollo La maldita perfección Life de cabrón Anti héroe por definición Sé que es difícil Aguantar esta presión Un buen MC Cuando coge el micro Causa sensación Conozco el callejón No pierdo el control This is rap and roll Bien chingón Mis historias con el casta Para no dormir son Más terror Que en viejón Rasta chai Díceselo Pi en la luz La escena Comercio La escena La escena La escena Llave La escena La escena La escena La escena La escena Breda de reading cause me break in So many tracks to repeat Me da wa vp Na cobalt fi magazine Dransha desi no reen Na wa taas heri ba Tell ya wa ya hafi tos be a guy tipi Me a show me feeling me ting cause me happy Tell ya bro can never via police Eeeeeee Mad shot Madrid Barcelona matando el game Bombo club Respect for every people that give love In every war Bombo club Bum Bum Buena chavales Bien 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 ¡Gracias!